tenemos que compartir cuéntales cómo estuvo el curso mientras el curso estuvo sensacional buenísimo de lo más divertido y de lo más creativo y de lo más productivo porque es un recurso que muy poca gente usa en el vídeo y nos quedaron unas cosas de lo más interesante así es ahora les vamos a mostrar ¿les mostramos la mujer? bueno, a ver vamos a mostrarles vamos a mostrarles bueno, voy a compartir en Facebook, chicos ya saben que esto es un poquito de paciencia un poquito de paciencia está en una de las piezas ahora les vamos a mostrar bueno, ahora sí Guille gracias ¿cómo están chicos? muy patriota exacto miren si Débora está de lo más patriota yo soy como Marco que no estoy así festejando pero él hizo un acto patriótico y se fue al centro fue un acto patriótico les quiero decir porque es una sí, es un acto así tipo no sé evento religioso porque de plano pero les quiero mostrar el detalle de mi vida el moño moño mexican ahí está pero mira ¿qué tiene? ¿qué tiene? sí, una botellita de una chelita chela dos X una chelita sí porque los mexicanos tenemos que ir a todos lados con la chela no es posible de otra manera para hacer honor al chupe bueno sí hola Gladys Chichi ¿cómo estás? Regina Dulce María qué de gente Ernesto Aleja que le vamos a dar la bienvenida Aleja es sí Aleja es una nueva radiante alquimista sí se acaba de hacer ¿de dónde es Aleja? de Colombia es colombiana se acaba de hacer alquimista hace 15 minutos qué maravilla bienvenida Aleja sí bienvenida al sufrimiento el ser alquimista no conlleva un acto doloroso no hasta diploma menos a un penoso hasta diploma sí de alquimista sí, sí, claro miren lo que hicimos en el curso les quiero decir que estoy muy triste porque tuve un accidente pero bueno creo que en la cámara no se ve así que no les voy a decir miren qué linda es una maternidad miren no está hermosa me encantó de una botella es una botella Gladys ¿te acuerdas la botella que retorcimos? miren qué en qué de vino de vino en una maternidad sí, deparó en la maternidad linda ¿no? bueno ya estamos ok entonces ¿qué número de tips hoy? 40 todo no sé yo me pregunto si hay personas que nos estén viendo y escuchando que hayan logrado sobrevivir a los 40 eventos de los tips no, no creo a ver quién fue a ver si hubo algún valiente nos dice que se echó los 40 40 tips algunos se echó los 40 no creo bueno nosotros nos los echamos nosotros sí creo que somos nosotros los únicos pero 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 creo que no más nosotros qué bueno que tienen aguante para continuar y quiero decirles que los tips de hoy son buenísimos Pregunta Gladys ¿qué le pasó a la escultura? Gladys te voy a decir lo que le pasó a la escultura porque es una tristeza que me da yo estaba por poner por ponerla en su base y la tomé así y había una cosa salida no la vi de una lámpara una cosa salida y yo pasé y me traje la lámpara y se me rompió acá esta parte está rota o sea miren para que vean que los accidentes que tiene una rayita acá es imperceptible la rayita pero pues sí se me rompió pero la voy a conservar el arte resuelve todo chicos voy a poner un tatú todo resuelve el arte así que de alguna manera hay que encontrar un recurso ¿quién diría que es una botella esto? está preciosa una botella retorcida miren qué linda me encantó voy a hacer una serie de es más quiero quiero hacerles mención que guapos están dice Alfonso a ver estamos festejando Alfonso mira día patrio bueno hoy ya no ya no el día patrio fue ayer el día patrio fue ayer y nosotros ayer teníamos un problema con internet y ya no pudimos fue tan patrio que no hubo chance de transmitir por eso lo cambiamos para el día de hoy Marcia dice que ya está en los tips 7 les quiero decir que Marcia es una alquimista de Brasil vayan a nuestro Facebook y vean lo que hizo Marcia porque yo estoy tan feliz tan orgullosa de Marcia Marcia ídola sí un beso ídola ídola que tiene una energía 100% brasileña de espíritu brasileño sensacional hola desde Argentina bueno vamos a terminar con los saludos si no parecemos programa de bueno vamos a decirles en qué van a consistir los tips les quiero decir que los tips del día de hoy prácticamente corren por cuenta del señor yo voy a aprender igual que ustedes porque es un tema que yo en lo particular no domino mucho así que bueno todos todos los que tenemos un taller tarde o temprano bien que mal tenemos que aprender esto que les vamos a mostrar el día de hoy es un poquito árido no fácilmente se pueden enterar por otras personas vamos para esto se requiere un técnico electricista nosotros no somos ni técnicos ni electricistas pero sí tenemos muchas ganas de mostrarles los tips de hoy de qué de qué se trata se trata de que se vamos diagnosticar en el momento en que nos falla nuestro horno que logremos investigarle logremos averiguar qué es lo que está pasando con el horno por qué no calienta o por qué calienta una parte y otra no porque lo encendemos y bota los fusibles y se funden y se echan a perder y lo volvemos a hacer y no sabemos muy bien cómo entonces ahora les vamos a decir esto es como un complemento a lo que habíamos estado viendo con respecto a la conducta del horno al comportamiento del horno ya hicimos una prueba de baja temperatura hicimos una prueba de alta temperatura estuvimos analizando cómo cómo remediar las diferencias de temperatura en el horno de la mejor manera posible sin necesidad de tirar ese horno y comprar otro no se trata de eso se trata de que nosotros aprendamos a convivir con nuestro equipo y a conocer y a conocer y a diagnosticar y a diagnosticar cualquier falla que pudiera tener entonces yo los invito a que a que participen de estos tips y que se den cuenta que no es tan complicado ¿no? no es ninguna ciencia oculta no tienen que traer a nadie ni de Marte ni de Júpiter ni de Saturno no 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 todo es mundano nosotros nosotros lo podemos hacer ustedes también lo pueden hacer entonces es un poquito capacitación vamos es una capacitación o es son pequeños detallitos que nosotros podemos analizar de de qué es lo que puede estar sucediendo con nuestro salir les voy a mostrar se tienen que conseguir un aparatejo como este ¿está Chape ahí? ¿nos está viendo Chape o no? no creo que no creo que no está Chape miren este ¿cómo se llama esto? eso se llama amperímetro amperímetro chicos ok y ahorita vamos a saber para qué sirve para qué sirve un amperímetro para metros de los amperes ¿no? para medir los amperes ok ¿qué son los amperes? miren chucu chucu ay Pati ahora que te veo casi me olvidó pasarte el precio del oro chicos cuando yo no les contesto ustedes insistan porque ustedes no tienen idea lo que suena mi teléfono no no Débora es más ya estoy celoso del teléfono Marco me dice ¿con quién chateas? ¿con quién chateas? está más pegada al teléfono que a cualquier otra cosa así me dice ¿con quién chateas? vamos a a renunciar con mi novio el teléfono lo vamos a renunciar no pues es el el lazo de unión de Débora con el universo entonces si ustedes ven que yo después de no sé dos días no les contesté o los dejé en visto me recuerdan porque se me va la onda y después se va hasta abajo el whatsapp y ya me queda ahí que pobre de ti me dice Perlita ay Perli ahora que tenemos grupo nuevo bueno después vamos a hablar de este tema el amperímetro ¿vale? ¿para qué sirve? claro para que nosotros sepamos diagnosticar si nuestro horno está funcionando bien o está funcionando mal si nuestras resistencias funcionan bien bueno no las nuestras pero yo no tengo resistencias las resistencias del horno si están funcionando correctamente o no ¿sale? ahora vean la marca cuéntales de la marca la marca chicos nadie nos paga acuérdense lamentablemente la marca de este aparatejo es Amprobe a ver si es cierto perdón es Fluke perdón se llama Amprobe y es Fluke Fluke F-L-U-K-E Fluke ¿qué otro podría ser? es Kyoritsu japonés y la verdad yo no confío en muchas otras marcas pero lo importante es que si ustedes quieren adquirir un aparato de estos pues vayan al lugar indicado que seguramente es un proveedor de materiales eléctricos pero son materiales eléctricos industriales no es el cablecito que ocupamos en la casa o que voy a comprar una clavija y voy a la tlapalería y compro compro una clavijita pero por ejemplo ¿cómo se llama en Argentina como se llaman las tiendas estas que venden todo lo de tlapalería no son tlapalerías son que ferreterías ¿ferretería? sí pero a ver pero por ejemplo acá en México en el Home Depot ¿hay o no? no en el centro en el centro hay que ir al centro pero ¿saben qué? mercado libre chicos claro Amazon y mercado libre esto lo consiguen esto lo consiguen por mercado libre seguro y se mueren de la risa porque aparte el otro día yo revisé los precios y no están mal ¿cómo cuánto cuesta uno de estos para que sepan? anda entre mil mil quinientos pesos que serían como 70 80 dólares 70 dólares pero se compran uno una vez en la vida si va el electricista medirles con esto les va a cobrar lo mismo este ya tiene más de 20 años ah bueno entonces dura ¿no? dura más que yo bueno a mí se me ven las arrugas tú ya duraste más de 20 años sí yo no soy de larga duración sí es como las pilas este año tienen que adivinar ¿cuántos años cumple Marco? porque el año pasado ya adivinaron cuántos cumplí yo y los que adivinaron el año pasado van a adivinar este no va entonces fíjense bien primero este aparatejo vamos a desconectar los cablecitos porque primero quiero que lo vean ah dice Lulú que en Mercado Libre cuesta 3.285 bueno pero depende del tamaño hay muchos tamaños compren el más pequeño de Fluke ah el más chiquito sí porque hay unos que son inmensos para súper industria y esos pues nosotros ¿cómo se sabe el tamaño de eso? es el Fluke 321 ah tiene un número el 321 es el que yo les aconsejo porque tiene todas las funciones no es demasiado grande pero tampoco no es inútil sí no compren bueno acá en México hay una marca que es Esteren y son malísimas sí sí es digital es digital sí Esteren no no Esteren no compren es malísimo Esteren ok Fluke Fluke es de las marcas más reconocidas y más confiables que hay en el mercado yo me voy con este video con Mr. Fluke y le digo que nos tiene que dar luego tiene aquí una palanquita que si se dan cuenta yo la aprieto y abre acá esta especie como de tenaza sí a esta tenazita se le denomina omega es omega sí ahí está entonces la omega ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? hagan de cuenta que este es un cable de luz y yo quiero saber cuánta energía está pasando por este cable de luz entonces llego y lo pongo ahí ¿sí? y aparte lo voy a poner con el disco selector lo voy a poner por ejemplo en amperes en la A ahí dice la A miren ahí con mi dedo a ver si alcanzan a ver si yo creo que sí A de amperes entonces lo vamos a poner en la A entonces ahí tienes una amiga para toda la vida ¿sí? Cris Romero la vas a amar de hoy a forever te dio 52 años 52 en cada pata mi vida pero por patas sí ya te queremos más sí ya no ya mira que te queríamos mucho ya entonces si si este cablecito tiene energía yo lo paso por acá y yo aquí en la pantallita digital que ahorita si ven está en 0000 ahí porque no tiene energía ¿sí? ¿de acuerdo? entonces lo vamos a hacer físicamente sí claro nos sirve para ver si hay algún cortocircuito vamos a conectarle vamos a conectarle los detectores los cablecitos los conectamos y ahorita van a ver si yo junto las dos puntas si yo junto estas dos puntas tienen que sonar más arriba no te ven ahí ¿sí? ¿se dieron cuenta? suena entonces si hay algún cortocircuito ¿y qué cambia ahí? a ver pon otra vez no no cambia nada nada más suena bueno ahí dice no sé qué ¿no tiene batería? no 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 sí 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 chicos pero ven cómo suena esto funciona aquí lo que importa es si tiene una pila adentro y la ventaja de este es que lo pueden dejar encendido y se apaga entonces es la maravilla después tenía otro que siempre se me olvidaba apagarlo y ya cuando lo quería usar ya había que ponerle batería nueva entonces este es maravilloso porque es ideal para mí que me olvido de todo entonces mientras estoy usando lo dejo a un lado se me olvida que lo dejé ahí pero se apaga entonces no se le baja la batería y es más quiero decirles que esta batería desde nuevo creo que le he cambiado un par de veces digo como cada siete años le cambio la batería ¿qué es este que dice OL? ¿qué será? ¿OL? no sé pero no pasa nada no pasa nada bueno ahí dice Lulú que ella sí sabe porque naciste el mismo año que su marido entonces no juegas sí bueno no juegas Lulú ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a usar este aparato para medir si nuestro horno está funcionando correctamente o no ¿sí? vamos ¿qué les parece? Marco va a tomar su lo primero que vamos a hacer sí nos vamos a pasar a lo que es el el centro de control del horno o lo que es todo el sistema eléctrico del horno y vamos a revisar si está funcionando correctamente o no ¿sale? y también vamos a revisar si alguna resistencia eléctrica está haciendo algún cortocircuito con el chasis del horno o si tenemos fuga de energía eléctrica también la podemos medir es decir este nos si ustedes pensaban que no se medían bueno pues con este ya se van a medir listo bueno ¿vale? ok entonces vamos a proceder vamos a proceder y vamos a voy a acercar la tonto pero analizar que es lo que nos puede suceder ok cuando tenemos este aparatito este juguetito vamos Romero yo te filmo entonces ¿puedo hacer este o el 4? no el 5 el 5 ok entonces déjame voy a ponerle algo acá para que no se baje para que no se para detenernos bueno vamos a ver el horno 5 mientras yo les muestro acá esta es la caja del horno ¿sí? donde están todas las cuestiones eléctricas ok nada más que Marco fue a buscar algo para que se detenga solito y no tener que estar con el brazo acá que si no nos vamos a cansar ok 68 dice Dulce María ¿quién da más? ¿quién da más? cerca cerca Dulce María gracias dice 69 ay se están como acercando pero no nada más que las que dan de más acuérdense que entran en una lista negra imposible de salir de ella solo sale mandándonos un kilo de chocolate ahí está ¿no? ahí está mejor ¿no se te cae? no ok entonces vamos a llevar a cabo un proceso deductivo ¿sí? uy ganó perlita un proceso deductivo entonces lo primero que tenemos nosotros que identificar es por dónde llega la energía eléctrica ¿sí? entonces acá tenemos tres tabletas por las cuales llega la energía eléctrica a este horno entonces podemos siempre los hornos tienen una tierra y tienen los cables positivos y negativos ¿no? ok entonces vamos a ponerlo en la B de voltaje ¿sí? ahí ahí está el voltaje aquí está en cero sí la ruedita ahí ok en voltaje entonces vamos a registrar ahí ahí está en cero ¿vieron? ajá ahorita yo voy a poner el 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 equipo ¿sí? lo voy a poner ahorita aquí para no estarlo deteniendo ¿sí? y las dos puntitas voy a ver el la llegada de energía ¿sí? ahí ¿vieron? ahí acá dice 200 no como con la mano lo tapo ah bueno ahí sí sí ahí 214 ¿vieron? entonces quiere decir que tenemos dos líneas de 110 voltios ¿sí? y acá puedo tener el otro fíjense bien sí ahí pongo lo dejo ahí y también marca 214 punto 8 voltios está tocando con la puntita ahí y ahí ¿no? ¿qué son? voy a intentar ¿qué son? ahí es la llegada de energía la llegada de energía y ahí les marca ahí marca cuánta energía pasa por ahí ahora esto es porque nosotros acá tenemos tres líneas de 110 voltios ahora vamos a marcar vamos a ver cuál es el neutro ¿sí? entonces yo tengo acá en 110 voltios y aquí debo tener un neutro ¿sí vieron? el neutro es el de arriba el de acá ¿por qué? ¿por qué no marca nada? marca 122 voltios porque son ahí se dan cuenta tenemos una línea a 110 voltios voy a cambiarlo a la otra a esta ¿sí? 123 voltios y la cambio a la otra y tenemos 124 voltios ¿sí? entonces ¿qué fue lo primero que analicé? si me está entrando bien la energía a mi sistema exacto diles bien eso para que sepan bien entonces primer paso es como una llave de agua abro la llave de agua si tiene agua sale agua acá no sale agua pero si medimos la energía si por ejemplo si pones uno de esos y da cero quiere decir que hay una línea que no está conectada que no tiene energía exacto y ahí ya tenemos que empezar a analizar si el problema está en la calle es decir el suministro de la compañía que nos proporciona la energía o si hubo algún cortocircuito alguna cosa pero ya fuera de nuestro equipo no dentro de nuestro equipo ¿sí? entonces checamos ya que hay energía eléctrica ¿no? eso ya cuando menos es ganancia tenemos tres líneas de 110 voltios ¿sí? ahora tenemos 120 algo ¿es normal eso? sí, sí, está bien es normal tenemos que seguir el caminito de la energía eléctrica ¿sí? entonces acá ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a medir si nos llega aquí nuestra energía eléctrica ¿sí? ¿vieron? no ahí vean tiene 214 ¿sí? voy a cambiar esta otra agujita ¿sí? entonces fíjense este cable viene de la tableta a este borne entonces aquí tenemos 214 y acá tenemos 215 y mido estos dos y 215 entonces hasta aquí ya verificamos que llega nuestra energía eléctrica ¿de acuerdo? ahora este horno tiene estos fusibles no necesariamente todos los hornos tienen estos fusibles entonces ahora yo tengo que checar estos estos que dicen bus ¿sí? son los fusibles y ahora voy a checar si la energía está pasando por los fusibles ¿sí? entonces pongo una punta aquí y otra punta acá y me tiene que medir 214 sí está pasando sí cambio la punta a estos otros dos e igual me tiene que medir 214 ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que estos tres fusibles están en buenas condiciones no hay problema que se haya fundido uno de los fusibles si diera cero habría que revisar de cambiar un fusible claro de cambiar un fusible ¿sí? ¿ok? entonces tenemos fusibles que van al horno que son estos y estos fusibles que están acá ¿sí? estos que están aquí son los que van al programador porque son fusibles chiquititos ¿sí? son fusibles que nada más tienen una resistencia una capacidad de 2 amperes estos de acá dependiendo del tipo de horno pero estos de acá tienen 32 amperes de resistencia ¿sí? eso quiere decir que es lo que aguanta 32 amperes ahorita vamos a entender que que son los amperes ¿sí? entonces ahora voy a medir de aquí para acá si mi energía si mi energía está pasando a mi programador o no porque el sistema eléctrico de los hornos tiene dos suministros importantes uno que es el suministro eléctrico para las resistencias eléctricas y el otro suministro eléctrico es para el programador y no se pueden juntar porque si se juntan hay problemas ¿sí? entonces acá voy a medir mi programador funciona a 123 voltios y ahí lo tengo tiene 123 voltios de este lado ahora voy a medir de este otro lado para ver si mis fusibles están bien ¿vieron? ahí mide 123 voltios entonces por el momento todo va bien ¿sí? ahora voy a medir la entrada a estas este sistema que está aquí se llaman relevadores de mercurio hay relevadores de estado sólido relevadores de platinos los mejores del mercado y los más caros son los de mercurio los de platinos son los que hacen clac clac sí no no esos son horribles hacen ruido hacen clac clac y aparte se 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 quedan pegados y se funden y se echan a perder tienen una una vida muy corta aparte como son mecánicos no funcionan correctamente ahorita les explico nosotros tenemos unos relevadores que tienen 20 años pues estos ¿no? sí, sí bueno digo pero de los horlogos sí, claro sí, de los horlogos sí, claro tienen 20 años de trabajar entonces ahora vamos a ver si nos llega la energía eléctrica a la parte de conexión de nuestro sistema tenemos 214 está bien vamos a verificar la otra toma 214 y 215 todo está bien ¿sí? ok ok y yo acá voy a revisar la salida porque la energía pasa de acá arriba se transmite a través de la botella esta y viene para acá abajo si yo mido aquí como el horno está apagado no va a medir nada pregunta Laura para qué son los relevadores ok los relevadores de mercurio que son les vuelvo a repetir lo mejor que hay en el mercado estos relevadores lo que hacen es que con muy poquita energía conecto toda la energía del horno es como una especie de potenciador de potenciador o de activador que con hagan de cuenta hasta con una pila con una batería de un en el caso que estuviera preparado con una batería puedo echar a andar el horno todos los hornos tienen relevadores todos todos sí todos lo que pasa es que pueden tener relevadores de mercurio pueden tener relevadores de estado sólido y pueden tener relevadores de platinos este de acá tiene de estado sólido a ver se los voy a mostrar para que conozcan otro tipo de relevador estos esas cajitas de plástico gris sí esas son de marca déjenme ver son crucet son franceses estos esos son de estado sólido esos son de estado sólido esos no hacen clac clac los relevadores de platinos son los que menos tienen que usar en subida o en bajada como quieran pero no los usen ok sí porque estos relevadores de estado sólido los pusimos para probarlos sí son de muy buena calidad son equivalentes al al de mercurio pero si a mí me preguntan qué recomiendas los de mercurio al 100% sí lo que pasa que no en todos los países los permiten porque tienen mercurio exacto como tienen mercurio líquido no los permiten y ahorita les voy a explicar cómo funcionan hagan de cuenta que esta es la salida de mi energía y esta es la entrada y cómo conecto este con este sí cuando yo activo el relevador hagan de cuenta que esta aguja baja y sube conecto baja desconecto sube conecto baja desconecto sube y aquí en medio por eso se llaman botellas de mercurio tiene mercurio líquido el mercurio metálico líquido ahí lo tiene entonces qué es lo que sucede que yo la conexión la hago con un líquido no la hago con un sólido tampoco la hago con un sistema electrónico entonces estos relevadores por qué duran tanto porque la conexión se hace con un líquido que es mercurio y no se flamean no se estropean sí por eso duran tantísimo y también por eso cuestan mucho sí entonces lo mejor que hay son los de mercurio supuestamente creo que en Argentina los prohibieron no entiendo el por qué pero los prohibieron porque tienen mercurio pero en Estados Unidos sí los fabrican en China los fabrican en Europa los fabrican porque son los mejores elementos para trabajar pero vamos lo que sucede es que ahí ya no podemos discutir las políticas de cada país lo que sí les recomiendo que si pueden conseguir relevadores de mercurio se los pongan entonces aquí vamos a ver les voy a describir acá arriba está la conexión sí donde entra la energía y acá abajo pasa la energía sí si ahorita mido aquí fíjense bien no va a medir nada porque está apagado el horno si esto midiera quiere decir que hay un cortocircuito entonces tiene que medir cero no no puede medir que hay energía porque si mida energía hay energía donde no tiene que haber exacto entonces perdón si sujetala bien mami porque como me muevo y estoy viendo acá no no voy a hacer que te la tires sí entonces aquí donde está esta MDI aquí adentro de esta botella que ven de color negro allá adentro está el mercurio líquido entonces este sistema manda una orden donde la aguja baja y entra el mercurio y es cuando hace el contacto que es cuando el ojo mete energía que es cuando mete energía cuando no mete energía la aguja está fuera de líquido lo que voy a hacer ahorita es que voy a echar a andar el horno y ya vamos a ver como si pasa energía ay que medio Perli ganaste Perli ay Graciela te queremos a Laura también pero no Gabriela fue primero que dijo 70 no son 72 chicos no digan 72 porque van a entrar a la lista negra y luego cumple 70 tiramos la casa por la ventana este año cumple 70 Romero cumple 70 años y yo cumplo 21 años de aguantarlo que tal lo conocí cuando tenía mi edad imagínense él era un niño y yo era un bebé ya está funcionando bueno entonces bueno cuando funciona fíjense ahí están los tres foquitos encendidos esos tres foquitos corresponden a cada línea eléctrica a lo mejor sus equipos no tienen los foquitos pero no se preocupen de todas maneras tiene que funcionar ahora vamos a medir ya se dieron cuenta que medimos y no no había energía eléctrica entonces ahí fíjense bien tenemos 210 ya pasó la energía y si yo mido acá también si tenemos los 210 y estos otros dos 211 correcto ahí está entonces ya la energía de acá arriba ya está pasando acá tenemos los los foquitos los foquitos encendidos pero ahora vamos a medir cuánta energía consume nuestro horno eso está bueno para que sepan cuánto consume eso es súper interesante ya voy a ocupar la omega sí y lo voy a meter en uno de los cables que ya va al horno sí entonces ahora ponemos el la rueda en amperes aquí estamos en cero y vamos a ponerlo aquí vean 25.9 en ese cable ahí ya mide sí tiene 26.1 25.9 sí esa energía se mide con el horno lo que voy a hacer tú te quedas acá voy a apagar el horno para que vean cómo deja de pasar la energía sí entonces ya vieron lo ponen en el cablecito ahí para eso sirve la omega y cuando está encendido les dice cuánta energía está pasando miren ahí va 25 ahí ya tiene ya no tiene que tener energía todavía tiene a ver ahí ya se apagó ahora sí ya ahora voy a volver a conectar a ver sí vuelve a conectar tarda un poquito sí claro ahí va es de lento aprendizaje 25.9 ya vieron para qué nos sirve el dato de saber cuánta energía está pasando primero vamos a terminar de medir los demás ok sí va ahora yo puedo medir saliendo de las botellas o puedo medir el ingreso de la energía sí entonces vamos a medir esta salida y vamos a ver cómo tiene 26.2 sí ok y voy a medir el otro cable porque tenemos tres ahora acá tenemos tres cables porque es trifásico 26.2 no sí en otros países lógicamente no tienen no tienen esos tres cables quizá tengan dos o uno tengan uno sí y ahora voy a medir la entrada con estos tres que tengo aquí y van a ver que es lo mismo sí 26.1 medimos el otro 26.4 y medimos el otro ¡Ay! Te quedaste sin coco ahí le pongo a muchos bueno entonces ya se dieron cuenta ¿sí? es que vas a necesitar la otra mano también si quieres bajarlo así lo ponemos ahí ok ya vieron ahí está y tenemos este cable verde si se dan cuenta va esta tableta que ese es el neutro entonces vamos a ver mi neutro cuánto está consumiendo ya vieron punto uno ni siquiera un amper punto un amperes porque el neutro no tiene porque el neutro tiene muy poca energía porque nada más tiene la energía del programador y de las bobinas que están funcionando entonces se dan cuenta esa es la división de las dos energías ¿sí? la energía que va al programador y la energía que va al horno ¿ok? ¿qué tal chicos? perfecto facilísimo están más preocupados por tu edad que por el éter ¿sí? ok entonces ya verificamos que todo nuestro tablero está funcionando correctamente ya medimos el consumo ¿sí? para ver el consumo chicos está lo que se denomina la ley de Ohm ¿sí? la ley de Ohm ¿esas las podemos explicar sentados? sí, sí se las explicamos sentados ¿ya terminamos con el tablero? con el tablero después vamos a pasar con el horno no, porque ahorita vamos al horno vamos al horno primero ok, vamos al horno ya después les explico la ley de Ohm exacto lo voy a apagar lo voy a apagar a ver vámonos al horno ok a ver me estoy moviendo ¿eh chicos? así que tengo un poquito de gracias dijiste 70 y no dije nada era para no, no espoilear a ver si resiste la presión ay, ya está caliente ay está muy calencho no vas a poder no vas a poder bueno ¿cómo está? no, no lo que pasa es que subió en fría esta es una ¿en cuánto está? está en 450 grados ah, caray vieron el tiempo que lo conectamos y ya está en 450 grados este hornito bueno este no, vamos a tener que esperar o prendemos el otro o usamos el otro vamos a usar el otro vamos a usar este pero ponle que 100 grados no, no, no ahorita no ah, no tiene que estar ah, ok ok sin energía bueno, vamos con el otro lo bueno es que tenemos muchos hornos a ver pasa por acá abajo bueno por otros va ok chicos entonces acá ¿qué es lo que vamos a checar? primero vamos a checar fíjense todavía está lo del curso mira está acá en declive qué lío bueno entonces primero tenemos que checar si nuestras resistencias eléctricas están enteras ¿sí? ok entonces le vamos a poner acá en esta omeguita aquí donde está mi dedo que es una omega le ponemos el señalador ahí entonces ahora si yo toco las puntas no, no me alcanzo a ver sí, sí, sí ¿vieron? sonó ¿va? entonces yo ahora lo que voy a hacer es primero tengo que checar si alguna resistencia eléctrica está en contacto con el chasis entonces muy importante eso pero claro porque no tiene que entonces yo lo pongo en el chasis y toco la primera resistencia eléctrica y no suena no suena toco la segunda resistencia eléctrica y no suena y voy a tocar la tercera resistencia eléctrica que está en el piso no suena ¿eso qué quiere decir? quiere decir que no hay un cortocircuito de nuestras resistencias eléctricas con el chasis del horno muy importante porque si pasa si pasa energía de la resistencia eléctrica al horno les puede dar una no, no hay un cortocircuito y le da una descarga y aparte se está consumiendo más energía de la que necesitan ¿saben por qué Marco está así de bien a sus 70 años que va a cumplir? les digo porque un día tocó un horno que tenía ¿cuánto? 400 440 voltios 440 voltios y lo pateó le dio una le dio una descarga me dolió la cabeza durante una semana y fue un descuido pero no se murió afortunadamente es inmortal aforzadamente aforzadamente ok entonces ahora vamos a checar por ejemplo acá veo que aquí entra la resistencia eléctrica empieza a dar una vuelta da otra vuelta sigue para acá y sale por aquí entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que checar la entrada y la salida ¿sale? voy a poner ahí mi aparatito para poder usar las dos manos ¿sí? y vamos a checar entrada y salida ahorita lo que tiene que suceder es que tiene que sonar ¿sí? la entrada para ver la salida entra y salida ¿y si no suena? ahí suena sí ¿vieron? ¿vieron que si no suena la primera tiene que como que rascarle un poquito tiene que buscarle tantito exacto ¿no? entonces ya vimos esta ahora vamos a ver esta ¿sí? hay que porque siempre las resistencias eléctricas cuando están usadas como que tienen tantito óxido y no suenan ¿sí? ahí está sonando ya checamos la segunda eso quiere decir que la resistencia eléctrica está entera está entera exacto si estuviera rota o partida en algún lado no suena entonces si no suena se tienen que poner a revisar dónde está rota ¿no? ok y acá tenemos la resistencia del piso ¿sí? vamos con el piso y ahora acá entra da la vuelta y acá sale entonces voy a checar entrada y salida ¿sí? ¿ya vieron? ahí sonó está sonando ¿sí? entonces quiere decir que nuestras resistencias eléctricas están funcionando quiere decir que no tenemos un cortocircuito checamos que nuestro amperaje es el correcto ¿eso qué quiere decir? que nuestro horno trabaja bien perfecto ¿sí? menos mal sí menos mal claro bueno pero ya tenía yo todo preparado no es cierto podemos checar el horno que sea pero así es como debe de ser no quería checar uno grande pero dije no tiene muchos cables esos se van a hacer líos bueno ok ok va ahora veamos la ley de Ohm sí o la vemos hasta la próxima o como quieran ahora la ley de Ohm les voy a decir qué sucede métanse a internet y pongan ley de Ohm y ahí viene toda la explicación ya se está lavando las manos dijo que iba a explicar la ley de Ohm que no sé qué y ya no mejor pregúntale a Mr. Gobler la ley de Ohm tenemos voltios amperes y watts si ese horno perlita estaba apagado sí 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 está apagado sí sí está apagado sí porque no no mira las resistencias cuando está no 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 encendido no pues está apagado claro entonces tenemos watts voltios y amperes y es una reglita de tres es muy simple sí si yo quiero saber cuántos watts produce mi horno entonces en este medimos que tenía 26 ¿no? 26 amperes entonces voy a multiplicar los amperes por los voltios amperes por voltios eso me da watts entonces si tengo 26 amperes a 220 voltios multiplico 26 por 220 digo ahorita hacemos la multiplicación si quieres 26 por 220 como 5 mil y cacho 5 mil y cacho ¿no? velocidad o precisión 26 por 20 26 por 20 no por 200 no son 5 mil 200 5 mil 200 ¿qué es lo que dije? 5 mil 200 está bien sí aparte de tener velocidad Débora tiene precisión entonces ya se dieron cuenta porque llegan y dicen bueno ¿cuántos watts produce mi horno? pues mídelo ¿sí? ¿ven los amperes? Pregunta Perlista si el amperaje debe ser equitativo entre los cables también sí como nosotros tenemos tres líneas es preferible que estén de forma uniforme eso depende mucho de el fabricante de los hornos yo por lo general intento de alguna manera siempre equilibrar las fases que se llaman ¿para qué? para tener un consumo equivalente en las tres fases ahora porque si no la compañía me cobra más dinero hay horno depende qué tipo de energía tengan ustedes claro hay hornos trifásicos es decir que tienen tres fases bifásicos que tienen dos fases o monofásicos que tienen una una fase pero hay otra cuestión que no en todos los países la el servicio de energía es el mismo por ejemplo en México el monofásico es 110 y en Sudamérica en Chile y en Argentina por lo menos no sé en otros países es 220 entonces en una sola fase exacto tienen una fase está a 220 voltios y la otra fase o el otro la otra punta es un neutro si acá en México queremos hacer 220 voltios juntamos una de 110 y otra de 110 y ya tenemos ahí los 220 en Argentina por ejemplo es neutro y 220 lo miden y da 220 pero uno es neutro y un solo cable trae 220 voltios Gracia tiene trifásico pero en Argentina ¿cómo sería? y entonces ahí estamos hablando tiene que medir sí lo que pasa es que ahí ya estamos hablando de que el suministro eléctrico que ella tiene es inmenso porque ya a eso ya se le denominan 440 voltios en Europa por ejemplo tienen 380 voltios en dos fases y en Argentina sí puedes tener en las áreas industriales puedes tener tres líneas de 220 voltios que a esa energía ya se le denomina 440 ¿sí? dice Ernesto que el horno no produce watts que los consume claro los consume sí definitivo pero eso les sirve para saber porque muchas veces nos dicen ¿y cuánto consume el horno? y yo como sé cuánto consume bueno lo miden y ya saben cuánto consume y entonces ya ven lo que consume los hornos que nosotros vendemos nosotros les decimos cuánto consume sí claro porque hago esto ¿no? los mido claro los medimos y aparte les ponemos una plaquita que dice este horno te consume tantos amperes porque muchas veces cuando van a hacer la conexión eléctrica el electricista les pregunta ¿y cuánto consume? y no sé qué entonces ya pero está bueno más que nada más allá de saber cuánto consume el horno y eso está bueno para que ustedes puedan hacer un primer monitoreo cuando tienen algún problema y esto está bueno hacerlo periódicamente no sé dos veces al año todos los días ¿no? pero un par de veces al año está bueno y si ustedes notan algún defecto en su horneada les parece que no tiene demasiada energía lo que sea primero midan a ver si realmente porque a veces es lo que nos pasaba que el otro les contábamos con Yukiko que el problema era de la calle exacto no era de su equipo era de la calle entonces Marco empezó a medir empezó a seguir el caminito de la electricidad y terminamos y terminamos en la calle ¿no? sí ahora porque una de las preguntas más frecuentes es ¿y qué grosor de cable instalo para que pueda funcionar mi horno? entonces ustedes como son súper hábiles se meten a internet y ven capacidad eléctrica de los conductores y ahí van a tener toda la tabla ¿sí? para 40 amperes el cable número 10 ya prácticamente les estamos enseñando a hacer un horno bueno no importa chicos el chiste es que ustedes estén bien documentados al respecto tengo mi horno que consume 40 o 50 o 60 amperes entonces buscan en la tablita y ven ahí el conductor eléctrico que es el el ideal para la instalación de mi horno les voy a dar un ejemplo yo tengo este horno que mide 26 amperes de consumo ¿sí? consume 26 amperes entonces ¿qué conductor eléctrico es el el mejor para no pasarme en costo porque yo puedo decir si le voy a poner un cero un cero es un cable eléctrico que mide como centímetro y medio de diámetro o cerca del centímetro y medio de diámetro imagínense el cable de zona carísimo y eso no lo necesita entonces yo consulto la tabla y me va a arrojar y me va a decir bueno con un calibre número 12 puedes tú perfectamente funcionar en un consumo de 26 amperes entonces yo hago mi cableado con un calibre 12 ah pero se me ocurre que no voy a tener un horno se me ocurre que voy a tener dos hornos bueno sumo el consumo de los dos hornos vamos a suponer tengo un horno más chiquito consume 15 y tengo el de 26 entonces ya tenemos que 41 26 y 15 dan 41 26 y 15 dan 41 no me falló la suma rápida fue precisa también ok pero si ya consumo entre mis dos equipos 41 amperes entonces me tengo que ir a un conductor eléctrico más grueso quizá me funciona el calibre número 10 o a lo mejor me voy a un calibre número 8 todos estos calibres nombres números son universales esto es en absolutamente todos lados no nada más en México en Estados Unidos en Europa el calibre es del grosor el grosor de los cables porque el grosor del cable es lo que te va a permitir la afluencia o el paso de la energía eléctrica es como si yo tengo una manguera de agua que es del grosor de mi dedo si y a lo mejor estoy un día llenando una cubeta de de 20 litros de agua no porque ha hecho un chorrito chiquitito bueno pues los conductores eléctricos son iguales ¿qué sucede si pongo un conductor eléctrico más delgado de lo que necesita mi equipo? eso iba a preguntar yo ¿qué pasa? se calienta empieza a generar calor ¿por qué? porque estamos obligando al cable a conducir más energía de la que puede conducir y esto genera calor y este calor puede desencadenar en dos cosas uno que se queme completamente el cable y genera un cortocircuito porque se queman los protectores del cable y se juntan y ya no sirven y al juntarse pues genera el cortocircuito si nada más estoy produciendo calor y no llego a fundir el plástico eso me va a repercutir en mi costo de energía porque estoy gastando energía porque el cable está produciendo calor y estoy perdiendo energía por un exceso de consumo porque me está generando calor entonces sí es muy importante tener el grosor adecuado ni de más ni de menos porque si tienen de más no tiene sentido y si tienen de menos también gastan problemas pero como dice Marco buscan la tablita y ven y no le tengan métanse a internet ahí encuentran la ley de Ohm los conductores eléctricos ahí encuentran todos los datos ahí Mr. Goble se la sabe mejor que yo ¿sí? entonces es muy importante equilibrar la necesidad de energía contra el consumo de la energía ¿sí? y aprovisionar correctamente los conductores ahora hay una cuestión muy importante ustedes llegan al lugar donde les venden los conductores eléctricos y le dicen bueno este cable es calibre 12 y te cuesta mil pesos y este también es calibre 12 y te cuesta mil 500 pesos y tú dices no me voy por el barato no no compra albalato no no compra albalato no les voy a explicar qué sucede que el forro de plástico de los cables traen una resistencia térmica mientras más resistencia térmica más cuesta el cable y por otro lado la calidad del cobre ¿sí? porque por lo general nosotros usamos alambres de cobre por ejemplo cuando yo hago un horno yo no yo no pongo sistemas eléctricos como los cables que son de cobre yo uso níquel ¿por qué? porque el níquel aguanta más de 300 grados centígrados y es un mejor conductor eléctrico pero cuesta muchísimo más les voy a dar un ejemplo un cable calibre 12 de níquel para resistencia de que resiste 300 grados centígrados ese me va a costar 50 pesos el metro y un conductor eléctrico de cobre normal con un forro de plástico que resiste 90 grados centígrados me va a costar 100 pesos el metro digo es significativa la diferencia en precio sí Dulce María por eso yo tengo un buen electricista sí cada vez que fallan aquí le llamamos y viene pero de volada tengo un buen electricista es un poco latocito pero no y sobre todo ¿saben qué? que quiere empezar a arreglar las cuentas en la noche y como que no no funciona ¿quiere pago en especias? no no va no va sale chicos entonces compren cables eléctricos con recubrimiento plástico que tenga una resistencia de 90 grados los de 60 grados son más baratos y yo no se los recomiendo ¿sí? perfecto ok compren el mejor cable eléctrico que haya en el mercado ¿les gustó este tema? o se hicieron muchas bolas sí a ver nos dicen sí ya no vamos a hacer cosas tan complejas no la verdad la verdad es que el otro día nos llamó un alumno que tiene un horno nuestro y que tenía un problema con el relevador y Marco le estuvo explicando como medir y le dije los tips tenemos que hacer un tip yo entiendo que hay mucha gente que va a decir yo mejor me busco un electricista pero como todo es bueno saber porque yo como sé si el electricista es bueno o no si no tengo ni idea de lo que tiene que hacer ¿no? sí cuerpo amático lo que pasa es que este cuerpito ya se va como también deteriorando Dulce María no todavía está en muy buena condición bueno entonces chicos no le tengan miedo no pasa nada si tienen un poquito de temor de que vayan a tener una descarga eléctrica pónganse unos guantes y zapatos de goma zapatos de goma ¿no? zapatos de goma para que no tengan y guantes siempre que están cerca de la electricidad yo la electricidad pasé de tenerle mucho miedo a tenerle muchísimo respeto no le meto mucha mano porque me da un poquito de cuchicuchi pero sí es importante saberlo y también es importante no tenerle miedo la verdad digo Marco es extremo porque Marco no le tiene nada de miedo y por eso una vez se dio una patada de cuatrocientos cuarenta pero bueno así quedó pobre sí después de esa como al perrito miren lo rescatamos como al perrito que fue lo que pasó pobrecito sin pelo entonces tenganle precaución tenganle respeto ah Lulú le pasó lo del relay claro ya me acordé Lulú exacto entonces está bueno tener en casa no a desgracia que su marido entendió todo y ella se perdió en la mitad por eso hay que tener cerca un electricista acuérdense que todos estos problemas se resuelven por aproximación miren yo me aproximo acá al electricista favorito se aproximan a una persona que les ayude no pero es bueno porque más que nada para poder detectar por un lado la problemática por otro lado que tengan este aparatito este es así como que está bueno comerte todos los días es como tener una cuchara en la cocina es indispensable lo puedan medir y por otro lado yo entiendo que muchos dirán no yo no le voy a meter mano yo no pero por lo menos saben más o menos de qué se trata y no los timan porque los electricistas luego los electricistas luego te dicen cualquier cosa de hecho el chico este que les digo que nos habló y por eso se nos ocurrieron los tips nos dijo es que vino un electricista hizo no sé qué y claro el electricista no tenía ni idea metió mano no sé qué hizo y no entonces es importante tener esta información pasen el video 30 veces y van viendo y van copiando lo hizo Marco paso por paso y si no entienden algo en los próximos tips nos preguntan y con todo gusto a la semana que sigue anoten sus preguntas y el papelito donde anotaron lo dejan en un solo lugar porque si no después no se van a acordar ni qué anotaron en el papelito ni dónde está el papelito bueno usen su celular en el área esta de notes de notas y ahí anotan pero como yo soy de yo en la tecnología chicos dense cuenta yo soy de la olla express para atrás de la olla express para adelante estoy frito bueno lo bueno que es buen electricista entonces lo perdonamos lo perdonamos entonces es importante que lo rento dulce María lo rento lo rento por un precio razonable me dice si presto al electricista lo rento lo rento aparte pero este electricista luego come y no sé tienen otra serie de gastos este regalado sale caro ok chicos entonces espero que que les sirva mucho si tienen dudas mándenos un recadito el día de los tips y lo repetimos repetimos el paso que quieran chicos esto es para ustedes si úsenlo sáquenle provecho si tienen duda lo repetimos no hay ningún problema porque lo que lo que nosotros queremos es que tengan esta información y que la puedan manejar no llegó al post-it no no porque el post-it es del avia express para acá no para allá express para acá el post-it del avia express para atrás era la piedrita el cincelito y le vamos a poner el recadito mucha tecnología o la navajita en el en el arbolito y le pongo ahí te amo mi vida y todo el tema bueno qué bueno que les gustó les cuento a ver atención atención muy importante el martes que viene en Hablemos Sobre Vidrio estamos con Sara Sorribes pero como Sara está en España y quiere mostrarnos su taller va a ser mucho más temprano los tips van a ser a las 12 de México a las 2 de Sudamérica los tips Hablemos Sobre Vidrio ya les estoy haciendo lío Hablemos Sobre Vidrio Hablemos Sobre Vidrio 12 de México 2 de la tarde de Sudamérica y los demás mucho no sé Colombia creo que es igual a las 12 de todas maneras en la publicidad se los voy a poner pero si lo quieren ver en vivo y quieren hacerle preguntas a Sara que es un personaje espectacular vale la pena verlo en vivo la verdad conectense a las 12 para que la puedan ver en vivo y en directo ok y ya prontito yo creo que entre en un rato y mañana sale ya la publicidad del curso de casting con vidrio de botella que va a estar buenísimo y ya que nos extendimos tanto en los tips y no importa ya hoy es como un feriado puente no sé qué les quiero contar que ya estamos preparando intensamente Perlita sabe porque está en el grupo de organización lo del año internacional del vidrio que va a ser el año que viene así que bueno estamos viendo cómo hacer para que podamos participar todos de la mejor manera posible estamos viendo con Ruth Moreno que es como la coordinadora de nuestra área pero en realidad Ruth es la coordinadora de Mesoamérica pero también propusimos con Ruth que sea abierto a toda Latinoamérica lo que nosotros hagamos y ya Sudamérica Brasil que tienen otros coordinadores deciden hacer otro tipo de actividades digo no quita que participen en una en otra o en todas este evento es internacional y podemos hacer cuestiones internacionales entonces bueno estamos viendo qué proponemos pero nos gustaría muchísimo que empiecen a pensar qué se les ocurre cómo se les ocurre participar estamos elaborando una encuesta y lo que necesitamos es gente que participe y que trabaje en coordinación voluntariosamente porque no hay voluntariamente no hay plata no hay no hay disshusho pero hay pero hay muchas emociones y hay diversión se van a divertir sí se van a divertir eso sí es definitivo no hay dinero pero hay diversión chicos sí pues qué más queremos sí ¿no? necesitamos no solo de pan vive el hombre ahí como dice Perlita necesitamos de todos somos un grupo fuerte los alquimistas son de hueso colorado todos los que nos siguen en los tips en los hablemos sobre vidrio aunque no sean alquimistas va a ser abierto a todo mundo entonces bueno la cuestión es ver cómo podemos participar y cómo podemos hacer algún tipo de actividad y de evento porque lo interesante de esto lo importante de esto más allá de que no hay dinero y no solo de pan vive el hombre claro es que es un evento internacional único en la vida y aparte quiero decirles otra cosa que es un evento inclusivo exacto totalmente inclusivo exacto acá no hay discriminación es que tú eres de Colombia y no me caen bien los colombianos no a mí sí me caen sobre todo Alejo me caen muy bien entonces no tiene nada que ver el lugar país credo religión costumbre género género nada de eso somos inclusivos todos lo que queremos es que todos participen que todos disfruten de este año que sea un estímulo para que trabajen para que hagan su obra para que se expresen para darse a conocer y es importante y les tenemos que contar a los alquimistas mañana a la mañana tenemos reunión de alquimistas sí chicos mañana nos vemos chicos tenemos pero eso se los voy a decir a los alquimistas mañana algo especial para alquimistas que va a estar muy bueno también háganse alquimistas ¿cómo se hacen alquimistas? pues comprando un curso ya se convierten en alquimistas un cursito y son alquimistas y listo ya está el año que viene los alquimistas van a tener enormes ventajas les quiero decir muchísimos beneficios así que pónganse las pilas el que pueda yo entiendo que estamos en un momento económico muy difícil no les estoy diciendo que se tienen que comprar un curso sí o sí porque no les puedo decir eso pero lo que sí les puedo decir es que los que se pueden comprar un curso gozan de muchos beneficios como por ejemplo mañana por ejemplo más allá de que se toman el curso obviamente pero mañana tenemos reunión de alquimistas que va a estar buenísimo nos vamos a divertir mañana y el proyecto del año del vidrio es para todo mundo para todo mundo acuérdense inclusivo las únicas condiciones entre comillas que vamos a poner de este lado es obviamente que amen el vidrio sí que trabajen con el vidrio que trabajen que les guste por ahí no trabajan todavía con el vidrio pero les puede gustar les puede interesar se pueden transformar entonces que sean amigos del vidrio y que hablen español son las dos condiciones no pero también pueden hablar también pueden hablar portugués español y portugués español y portugués español y portugués porque ok chicos los brasileros están invitadísimos si no saben portugués lo aprenden Jackie Noleto Jackie Noleto que ya es alquimista aparte no está Jackie creo pero bueno Jackie va a ser como la coordinadora para nosotros de Brasil porque hay otros coordinadores en Brasil que nos desconocemos ahora les quiero decir esto último sobre el año internacional del vidrio el año internacional del vidrio es un evento que organiza la ONU o sea la Organización de Naciones Unidas que da este como material para que sea visto para visualizarlo para darle empuje al vidrio en todos los sentidos o sea es vidrio artístico vidrio científico vidrio arquitectónico vidrio industrial vidrio artesanal obviamente nosotros estamos más del lado artístico artesanal pero es un evento mundial de todo de hecho la persona que lo propuso ella es científica ella no es artista ella trabaja produciendo vidrio científico vidrio científico entonces vamos a ver estamos intentando ojalá podamos este año tener un encuentro con gente de los que organizan este evento para que nos cuenten un poquito más de qué se trata pero bueno nosotros de alguna manera también somos voceros de esto y los vamos a estar informando e invitándolos a participar y es muy importante que participen porque la unión hace las cosas nos vamos a tomar mezcal porque es puente estamos acá no sé qué Marcos está durmiendo ya es hora de que me voy a dormir Marcos está durmiendo ya me toca mi lechita a las 8 ya me toca mi lechita se agotó ya así tibiecita todo ya chicos nos vemos el martes a las 12 de México 12 horas a las 12 horas